¡Ay, Valeria, estoy muy feliz, bebé! ¡Ay, cuéntame por qué, Regi! ¡Ya te había contado, bebé! ¡Va a venir Alexis por mí a la salida! ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina, Emilio. Pensé que ya sabías. ¡Ja! O sea que ya tiene otro novio. Pues bien por ella. Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona. Ya, Emilio, si quieres puedes llorar. Yo no le voy a decir a nadie. ¡Ay, por favor, Ramiro! Ni quien quiera llorar. Esta piña ya no es de esos tacos. Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito. Bueno, sí, tienes razón. Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas, comer palomitas y pasar tiempo juntos. Emilio, tu mamá no cuenta. Bueno, ya. Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida. Y recuerda, Emilio, nadie es mejor que tú. Hola, mi amor, ¿nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí. Bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio. ¡Ay, por favor! ¿Qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso, está alto, va al gimnasio, tiene bonita sonrisa. Oye, Ramiro, ¿de qué lado estás? Si quieres, ya ve y dile que te gusta. Lo siento, Emilio, me dejé llevar por el momento. Espera, Ramiro. Oye, Alexis, ten cuidado porque después le da por poner el cuerno. No le hagan caso a mi amigo. A veces a él le da por decir verdades. Ya vente, Emilio. Y no la trates tan bonito. No vaya a ser que se aburra también. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio. Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? Ok, Pink. Punk. Con. Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. Te amo, bebé. Profesor favorito. Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardaz, pardaz. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, papel que ocupas en el salón. Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te visitaste con David? Ok, ping pong. Con. Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas, todas, mienten, no hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? Ustedes son testigos. Hasta con el profe de inglés me engañaba. Ya, Emilio, tranquilízate. Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto. Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ya, Emilio. Buenos días, chicos. Ay, guácala, ¿a qué huele? Si huele a pedo es a lesbid que se los está echando. Oye, Ramiro, yo no me estoy echando pedo. No sé por qué me echa la culpa a mí. Pues entonces tu banca rechina muy feo, David. No, Ramiro, no huele a pedo. Bueno, sí también. Bien, a ver, ya se les había dicho que el aseo personal es diario. Ya ves, David, ¿para qué no te lavas las patas? Uy, ya, Ramiro, deja de estar molestando. Pues entonces bañate diario, David, no nada más cuando es tu cumpleaños. A ver, ya te callas, Ramiro. Oiga, no puedo creer que ya vayamos a salir de preparatorio y ustedes todavía no puedan mantener su aseo personal. Pero yo sí me baño, orientadora, y no se vale que nos esté regañando a todos. Sí, orientadora, sí se baña, pero en puro perfume. Ay, tú cállate, Emilio, que no te estoy hablando a ti. Se callan los dos. Les estoy diciendo a todos los que no se bañan diario. El aseo personal es diario, caramba. ¿Orientadora y a los profesores también se les puede decir que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores sabemos que tenemos que venir a aseados diario. Pues el profe Julio parece que no sabe. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño. ¿Lo necesite o no? A ver, profe Julio, el baño es diario, no cada sábado. Y usted debería de poner el ejemplo más que nadie. Pero no es por ser cochino, orientadora. Es para ahorrar agua. Y tampoco soy plata para echarme agua todos los días. Bueno, chicos, les encargo. Haceo personal diario. Y no quiero volvérselos a repetir. Gracias, profe. Y jálese, mi compa, 4x4, 16. Y puro corrido bélico, viejo. Ahora tú que traer, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no lo he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de music ahí para que la vayas a escuchar. Ok, y está bien. Pero ¿por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco Gua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien belicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. Coco Gua, Gua, Coco Gua. No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco Gua belicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. Todo lo que quieres es dos modelos bailando contigo, hijo. Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrele, profe, córrele! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue el profe, Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Ay, bebé, si mejor nos saltamos la clase. Es que no hice la tarea de química. Ay, vale, pero es que yo le tengo que entregar mi libreta para que me la revise. ¡Valeria, ven para acá, por favor! Ay, no le hagas caso, bebé. Nada más quiere estarte molestando. ¡Valeria, te estoy hablando! Si no vienes, voy a ir por ti hasta tu salón. ¡Ay, qué pasó, orientadora! ¿Por qué traes el cabello pintado? ¿Eso está permitido en el reglamento escolar? Pero si no lo tengo pintado, es mi cabello natural. ¡Ah, sí, es natural! Entonces, ¿por qué traes la raizota negra ahí? Pues porque así es mi cabello. Además, yo escribo con las manos, no con el cabello. Sí, Valeria, pero en el reglamento escolar claramente dice no se permite el cabello pintado, ni extensiones. ¿Es negra? ¿Tu raíz es negra? Ay, vas a decir que no sabías, Ramiro. Si luego, luego se ve que el único que tiene de rubia es lo payasa. A ver, ya se callan los dos. Yo no sé, Valeria, cómo le vas a hacer, pero ese cabello lo quiero despintado para mañana. Orientadora, ya le dije que mi cabello es natural. Sí, orientadora, el color de su cabello es natural, nunca se lo ha pintado. Ay, Regina, como si no te conociera cómo eres de alcahueta. Ya mejor vete a tu salón o si no te voy a quitar esa chamarra que ni siquiera es del uniforme. No puedo creer que me hayas engañado, Valeria. Adiós. Eso está mejor que la novela que ve mi espó, mi espó, mi espó, mi espó, espó es mi perro. Bueno, ya te dije, Valeria, mañana traes ese cabello despintado o no entras. Y eso te va a afectar en tus calificaciones. No te preocupes, Ramiro, yo te ayudo con tus chiquis triquis. Ok. Mi amor, deja pasar a Valeria, es una de mis mejores alumnas. Ay, está bien mi propio Julio, pero tú me lo pagas al rato, ¿eh? Regina, ay, guácala, le vi su cosa a David. ¿Que le viste su qué a David? ¡Su cosa! ¿Y me lo dices así tan quitada de la pena? Ay, Ramiro, no fue intencionalmente. David le anda enseñando su cosa a toda la escuela y yo por accidente lo vi. ¿Y qué tal está, bebé? Ay, Regina, ¿para qué quieres saber eso? Ay, pues por pura curiosidad nada más. Ramiro, ¿no vas a creer lo que acabo de ver? Sí, ya sé, tú también le viste su cosa a David. ¿Qué? No, otra vez vi al profe y a la orientadora demostrándose cariño. ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela y Valeria lo vio accidentalmente. ¿Y qué tal está, Valeria? ¿Qué? Ay, a ver, es por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, entonces hay que encontrar el baboso de David y llevarlo con la orientadora. Ay, no, guácala, yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David. ¿Y qué tal si se lo enseña Regina también? La va a dejar toda traumada. ¿A poco no la harías ni por ella? No, ella me dejó con un trauma peor y yo creo que se lo merece. Pues sí, pero... Mira, Emilio, allá va, vamos por él. David, guárdate esa cosa. Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro. Ni yo. ¿Por qué Dios tiene sus preferidos? Porque a él y no a mí, Dios. Ahí estás, Emilio. Dime qué viste, hijo. Su cosa. O mejor dicho, su cosota. Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo. No, profe, no se refiere a usted. Es que David anda enseñando su cosa por toda la escuela y nosotros también lo vimos. Pues cómo ha de estar, chavos, que ya me los dejaron bien traumados. Ay, baboso, vete a nalvear a la más vieja de tu casa. Ramiro. Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy. Todos la queremos. Ay, sí, yo soy su fan. Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada. ¿Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él. ¿El que mide como 1.90? Sí, él. ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh, Ramiro. Dicen que un día noqueó a un chavo de un solo golpe. Ya, Ramiro, no seas miedoso. Ve y dile algo. Ay, a lo mejor no se fijó. Sí se fijó porque hasta se fue riendo. A lo mejor y se acordó de un chiste. Ay, ya, Ramiro, ve y dile algo. Le agarró las cepalcuanas a tu novia. ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio, Alexis me pasó a dar una nalgada. Ve y dile algo. Pero lo hizo sin mala intención. Oye, además, tú ya ni siquiera eres mi novia. ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí. Sí, pero más al rato. A ver, Emilio, dile algo. Le agarró las cepalcuanas a tu ex. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos anda nalgeando a las niñas. Alexis, el pelado que mide como 1.90. Sí, profe, él. Dígale algo. ¿También le tiene miedo? Claro que no, hija. Aquí hay un hombre que las va a defender. ¿Dónde está, profe? A ver, Alexis. ¿Qué, profe? ¿Me acompañas tantito a la dirección, hijo? Por favor. Emilio, Oscar te está buscando para pegarte. ¿Y por qué me quiere pegar? Porque le estabas coqueteando a su mamá en la peda que hizo. ¿O sea que la muchacha que le estaba coqueteando era su mamá? Bueno, pues muchacha, muchacha, no creo. Podría ser tu mamá, Emilio. Ay, tranquilízate, Ramiro. Nada más le dije que estaba muy guapa y ya. Sí, y después le diste un besote con el que casi le lavas las anginas. Bueno, es que la señora sí besa muy rica. Bueno, ¿qué tiene, Ramiro? La señora no tiene esposo. Sí tiene, por eso Oscar te quiere partir la cara. Pues la señora me dijo que no tenía marido. ¿Yo qué culpa tengo de que su mamá sea chismosa? Pues eso lo hubieras preguntado antes. ¡Ah, ahí viene Oscar! Oye, ¿qué te pasa, Emilio? ¿Qué me pasa? ¿De qué o qué? Te la pasaste coqueteándola a mi mamá en toda la peda. Ahora sí te voy a partir la cara. ¡No, espérate, 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 Oscar! ¿A poco no te gustaría tener un padrastro así como yo? No, ahora sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le voy a partir la cara. ¿Y a mí por qué, hijo? Si al que andaba de chapulín con tu mamá era Emilio. Pero si solo fue un besito insignificante, un beso de peda. Pues por ese beso de peda mis papás se van a divorciar, Emilio. ¿O sea que tu papá nos vio cuando tu mamá y yo nos besamos? No, pero alguien le fue con el chisme. Yo me paso a retirar, chavos. Tengo una clase que dar. Profe, ¿usted le fue con el chisme al papá de Oscar? Bueno, es que ya borracho digo puras verdades, hijo. Ni se me salió. Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven. A ver, Emilio, aquí te vas a quedar. ¿Seguro que no ves nada? Que sí, Ramiro, no veo nada. Ok, voy por una pareja para ti. Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? No, qué asco. Ah, bueno, entonces sí, pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así. Yo voy a decir los días de la semana y conforme vaya diciendo los días de la semana, ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda. Si voltean al mismo lugar, es un beso. Y si voltean diferente, es una cachetada. ¿Entendieron? Ok, 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 voy a empezar, ¿eh? Lunes. ¡Eh, tenemos el primer beso! Martes. ¡Uy, la primera cachetada! Miércoles. ¡Otro beso! Jueves. ¡Beso! ¡Oh, viernes! ¡Cachetada! Sábado. ¡Cachetada! No, 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 Ramiro, yo ya no juego. Voy a salir con la mejilla bien hinchada. No, Emilio, ya no te puedes salir. El último. Domingo. ¡Otro beso! Ok, ya, se pueden quitar la venda. ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Semana inglesa, profe, ¿quiere jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé, con la orientadora. ¡No, saco, mejor perro! A ver, chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa. Aquí no es su orientadora. ¿Verdad que no, Emilio? Eh, no, orientadora, nosotros ni conocemos ese juego. Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa. Y no creo que David esté loco. Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar. Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos, solo los saboreo. A ver, David, cállate. Y tú también, Ramiro. No quiero que estén jugando semana inglesa aquí. Que esto no es una cantina, es una escuela. Y tú, Valeria, volteate. ¿Qué pasó, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola. No, orientadora, es que yo... Nada, nada. A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo. ¿Entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba encargada del grupo. ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor. ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora. Ya me quemaron, chavos. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando tan bien. Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa se me van a la orientación por un citatorio. Y usted trofea la dirección por su finiquito. ¡Je! Al cabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela orientadora. ¡Emilio! ¡Emilio! A ver, chicos, silencio. ¿Por qué estamos gritando? ¿Qué es todo ese escándalo? ¡Emilio, bájate de esa silla, por favor! Eh, sí, orientadora. A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Parece circo aquí. Su profesor está allá afuera con unos papás. ¿Qué no se pueden comportar o qué? Orientadora, ¿puedo ir al baño? No, David, no hay permisos para ir al baño. Y a ver esas comadres, se me separan. Se me separan ya. Orientadora, pero el profesor dijo que podíamos platicar en voz baja. Pues sí, platicar en voz bajita, pero esto ya parecía tianguis. A ver tú, Emilio, ¿qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora, perdón. ¡Diviras! O sea, el profesor no se puede salir ni cinco minutos porque ya empiezan con su relajo. ¿Qué es eso? ¿Y todavía les da risa? ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora, perdón. Parecen animales aquí. Ahora que sea la junta de padres de familia, les voy a platicar cómo se comportan en el salón. A ver si no les da vergüenza. Sí, orientadora. Me voy a ir a la orientación. Y no quiero escuchar ni un solo ruido, porque yo también estoy trabajando. ¿Está entendido? Sí, orientadora. Ok. Valeria, te quedas a cargo. Quien se esté portando mal, me lo anotas. Y no hay permisos para ir al baño, ¿entendido? Ya, profe, gracias. Sí, orientadora, no se preocupe. Por fin en la prepa. ¿Ramiro? ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no. Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción. Pues yo también. ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé. ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad. Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua. Ah, yo también escogí contabilidad. ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109. Ay, a mí también me tocó ese grupo. No puede ser otros tres años contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe, ¿usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo, aquí también doy clases. ¿Y usted qué materia da? Contabilidad, ¿por qué? Ay, no, entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años. Ya, no seas exagerado, Emilio. Que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí. En la secundaria nos la pasamos muy padre. A excepción de que el profe no nos enseñó nada y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa. ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo. A nunca confiar en las mujeres. Eso sí. Eh, miren, ya vamos a entrar y abrieron la puerta. Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas, es nuestro primer día. Perdón, carna, es la costumbre. Ay, chavos, déjenme pasar. No, profe, ni modo, llegó tarde. Usted cuando nosotros llegamos tarde nos deja afuera. Pero si nada más llegué un minuto tarde, chavos. Yo ayer llegué un minuto tarde, profe, y no me dejó pasar. Bueno, les prometo que ya no va a volver a pasar, chavos. No, profe, ni modo, yo también ayer llegué tarde y no me dejó pasar. Ramiro, tú sí llegaste 20 minutos tarde. Bueno, Emilio, ¿estás conmigo o en mi contra? Déjenme pasar, chavos, o van a saber de lo que soy capaz. Profe, no nos amenacen, no le podemos tener miedo a alguien que usa calzones de Bob Esponja. ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino, todos nos dimos cuenta. Ya déjeme pasar, chavos, nada más llegué un minuto tarde. Ni modo, profe, se hubiera parado más temprano. Eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo. Uy, no va a poder, ya la cerramos. ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido, ya todas las ventanas están sedadas. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro, ¿por qué no le abren al profe Julio? Porque llegó tarde, orientadora. Claro que no, orientadora, nada más llegué un minuto tarde. A ver ya, chicos, hablan en la puerta del profesor. No, orientadora, porque cuando nosotros llegamos tarde, el profe nos deja afuera. Ah, pues entonces yo también llegué tarde. ¿Qué me van a hacer, eh? Lo mismo, aquí es parejo. Yo traje dos tortas de salchicha, un jugo y una naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien, ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Eso sí. Ay, güeyes, no mames, ya pestaron todo el salón a carnitas. Para tu información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Güey, neta, ya dejen de estar tragando, ya pestaron todo el salón. Ay, no me digas que no te gusta la birria. No, no me gusta, guácala. Y si siguen tragándole, voy a decir al profe. Pues no nos importa, fíjate. No, no, Ramiro, sí nos importa porque nos pueden suspender. Bueno, pues si no les importa, ¡profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio están comiendo en el salón. Ya decía yo que el río de los remedios no huele a carnitas, chavos. Profe, para su información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Por cierto, profe, ¿a usted le gustan los tacos de birria? Que si me gustan, me encantan, chavos. Profe, ¿no les va a decir nada? ¿Cómo no, Valeria? ¡Claro que sí! ¡Ramiro! ¿Me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco, yo te pongo un punto extra. ¿Con salsa o sin salsa? Échale poquita, es que si no pica, no sabe. Entonces, ¿cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes, uno que tiene sus encantos. Emilio, hay un señor con uniforme sentado en mi lugar. ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar, Ramiro? Ah, caray, sí es cierto. Pues no sé, a ver, déjale pregunto. Señor. ¿Me hablas a mí? Pues sí, usted es el único señor con uniforme que está en el salón. Al parecer no es muy inteligente, Emilio. ¡Ramiro, no seas grosero! Sí, señor, lo que le quería preguntar, mi amigo, es qué hace sentado en su lugar. Pues aquí estudio. ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años. Claro que no, apenas tengo 25. Ya ves, Ramiro, esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela. ¿O sea que no te has graduado de la prepa? Pues ya ves cómo son los maestros, ¿no me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué, pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí. Sí. ¡Oye, Emilio! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, caramba. Disculpe, profe, no me di cuenta que todavía estaba dando su clase. Lo espero acá afuera. ¡Eh, no, profe, espérese! ¡Armando, no le digas nada! Pero es que yo no soy profesor, Ramiro. Tú no te preocupes, no creo que se dé cuenta. A ver, chavos, ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando. Así que usted debe de ser nuevo. Hola, profe Armando, yo soy el profe Julio. Eh... Síguele el juego. Mucho gusto, profesor Julio. Emilio, Emilio, ayúdame, ayúdame. Emilio me quiere cagar para me ser de un lado a otro. De un lado a otro. ¿Pero por qué, Miguelito? No lo sé, solamente... ¡Ay, ahí viene! Aquí estás, mendigo chaparro. Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? Emilio, ¿serías capaz de me seme de un lado a otro solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido, amigo? Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente. ¡Sí! Agárralo, Ramiro. Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Me voy a dar! ¡Chin! Se me zafó. A mí también. Van a ver, le voy a decir al orientador. Ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito. A ver, Ramiro y Emilio, ¿cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora, no confundamos las cosas. Él se desvaló de nuestras manos. ¡Sí, orientadora, yo estoy de testigo! Miguelito nos agarró bien. ¡Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro! ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no. De Ramiro sí tengo sospechas. Sí. ¡Oye! Orientadora, creo que no me siento muy bien. Tú me esperas, Miguelito, porque también contigo voy a hablar. Ya estuvo suave. Me acompañé los tres a la orientación. ¡Caramba, parece que no se pueden estar quietos! ¿Cómo crees que está Miguelito, Emilio? No sé, pero sí se escuchó bien macizo el golpe. ¡Emilio, tenemos hora libre! ¡No llegó el profe! Ramiro, entramos a las siete. Son las 7-1. Bueno, pero un minuto es un minuto. Además, tú eres el jefe de grupo, casi casi como el profesor. Déjanos salir, ¿sí? No. Vamos a esperar otro rato, Ramiro. Ya si no llega, los dejo salir. Está bien. ¡Ya! No, no ha pasado ni dos minutos, Ramiro. ¡Ay, está bien! ¡Emilio, me dejas salir al baño! ¡Tú sabes que sí, Regina, ve! ¡Ay, por eso te amo! ¡Gracias! Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? ¡Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño! Bueno, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Ya podemos salir a echar la reta? Ok, ya está bien. ¡Oiga, no vino el profe! ¡Vámonos a las canchas! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Qué hacen? ¿A dónde van o qué? ¡Ay! Tenía que llegar en el último momento. Como siempre, digno oportuno, profe. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? No me digan que ya se iban para las canchas. Por supuesto que no, profe, yo no los iba a dejar salir. Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos. Saquen su libro de matemáticas. No, 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 profe. Emilio sí nos quería dejar salir, nada más que como usted llegó... No, 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 Ramiro. Si Emilio dice que no, es no. Ya ves, Emilio, todo por aguafiestas. Güey, ¿por qué ya no salieron? Los estoy esperando en las canchas. Pues es que ya llegó el profe, bebé. ¡Ramiro, Ramiro! Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa. ¡Hijos de su! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. Pues qué tontos, ¿por qué ando con Valeria? Y después pusieron, y anda con Valeria solo para que no se den cuenta. Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. Ah, es que después pusieron, y besa a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, a Emilio. Eso no lo había leído. ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio, sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser, porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos, y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones, y ya se ha de haber enterado Valeria. Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo. Terminamos, Ramiro. No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa. No se preocupen, chavos, cuentan con todo mi apoyo. ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! ¡Yo la hice! Oye, Ramiro, ¿pero qué tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. ¡Valeria, espérate! ¿Qué onda, Ramiro? ¡Qué pedo, mi pinche cuatro ojos! ¡Ey, ¿por qué me dices cuatro ojos? ¡Pues por tus lentes de fondo de botella! ¿No te pases, eh, Ramiro? Ay, no te enojes, Emilio. No eres el único que le puse apodo. ¿Ah, no? ¿Y a quién más le pusiste apodo? ¡Ah, mira! Pues el David es el pelo del amido de vaca. Oye, Ramiro, sí te escuché, amigo. Te voy a acusar con la orientadora. ¡Ja, ja, ja! Ese está chido. Y a Felipe le puse menonita. ¿Menonita? Pero si ni está güero. No, pero ¿qué tal le huelen las patas a queso? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te saque la pistola o qué? No, espérate, espérate, Felipe. ¿Es una propuesta indecorosa? Ya, Felipe, ya nada más estábamos jugando. Bueno, ya, Emilio, ya. Y a la orientadora le puse la pelos de mandril. Bueno, es que esa sí parece que tiene ahí un chango. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estoy diciendo a Emilio los apodos que les he puesto. ¿Ah, sí, Ramiro? ¿Y yo tengo apodo? Sí, el Bob Esponja. ¿Y se puede saber por qué me pusieron el Bob Esponja? ¿En dónde me ven lo amarillo? No, profe, es porque tiene las nachas más planas que su escritorio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, con que esas tenemos, Ramiro! ¡Ja, ja, ja! Pero yo no se lo puse, ese se lo pusimos entre todos. ¿Ah, sí? Pues para que te lo veas, tú vas a ser el hijastro. ¿Y el hijastro por qué, profe? Pues porque ando con tu mamá. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo la ves? Tómala, tómala, papá. ¿Que usted qué? ¡Ey, no, profe! ¿Cómo que anda con mi mamá? Dale, chavos, saquen su libro de matemáticas y apunten. Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora, pase, pase. A ver, chicos, buenos días, ya. ¡Shh! Me enteré de una situación y no me tiene nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, ya, silencio, se callan! ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? ¡Shh! ¡Chin, profe! Si supiera que usted fue quien la hizo. ¡No vayan a decir nada, chavos! Sin hora sí me corren de la prepa. ¡A ver! Me dijeron que fue alguien de quinto semestre. Quiero saber quién lo hizo, porque se va a tener a las consecuencias. Pues una estudiante no fue orientadora. Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía. Pues ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no, se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! Oye, sí es cierto, Ramiro, ¿por qué en nuestro salón nunca hacen pedas? Sí hacen, pero no te invitan. ¡Oh! Y eso que yo soy quien les pasa las tareas, ¿tú por qué no me has invitado? Está bien, Emilio, ¿te acuerdas esa vez que te pusiste pedo y le coqueteaste a la mamá de Oscar? ¡Ay, bueno! Pero es que se veía muy joven. ¿Quién iba a decir que era su mamá, Ramiro? ¡Emilio, la mamá de Oscar tiene como 54 años! Pero se veía como de 18. Por eso no te invitan a las pedas, Emilio. Y nada más por eso me dejó de hablar Oscar. Pues qué payaso, Oscar, te perdiste de un excelente padrastro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿ya estás listo para el sábado? Profe, profe, ¿qué va a haber el sábado? Les voy a enseñar a dividir y a... De seguro van a hacer otra peda sin invitarme, ¿verdad? No me lo tomes tan mal, Emilio. Pero no es muy divertido que te quites la ropa y te subas a bailar a las mesas. Que yo me quite la... ¿Me puse a bailar en la fiesta, Ramiro? Sí, sí, Emilio. Y de hecho tenemos hasta el video de ti bailando. Y eso que nada más te habías tomado un vaso de refresco, Emilio. Ya ves, Emilio, por eso no te invitamos a nuestras pedas. Emilio, me dijo mi mamá que te preguntara por qué ya no le mandaste mensaje. Pero si solo fue un beso de peda. Emilio, mejor si te invito a la peda. Pero con una condición. De que enamores a mi mujer y por fin se largue de mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!